¿Qué es la nutrición de los seres humanos? Están escasos y cada vez escasean más por la sobrepesca. En nuestro laboratorio estamos buscando la manera de aumentar las fuentes de omega 3, tratándolos de producir en cultivos microbianos, que podamos producirlos en el laboratorio sin la necesidad de sacarlos del mar o sacarlos de peces. Para ello estamos haciendo diferentes estrategias moleculares y utilizando nuestro conocimiento en microbiología y en bioquímica para modificar bacterias de manera que éstas puedan producir estos nutrientes tan importantes y que los podamos obtener de una manera que sea barata y renovable.